Listo. Bueno, lo que les decía anoche, se acabó en New England. Banco más cefalosporina de tercera generación. Banco más cefalosporina más ampicilina en mayores de 50, 60 años. Inplacentes con riesgo inmunosuprimidos siempre le dan ampicilina, ¿no? Por el riesgo de listeria. Listeria, ¿en quiénes piensan entonces meningitis en extremos de la vida? César también en gestantes. César también en gestantes. También pensar en listeria. Listeria es ampicilina, ¿no? Ampicilina. Meningitis viral. Meningitis viral. 70-80% de las meningitis virales son causadas por enterovirus. Enterovirus. Ya los enterovirus son la causa del 70-80% de las meningitis virales. Y los enterovirus son el ecovirus y el coxacivirus. En toda enfermedad viral, toda enfermedad viral, es importante eso de acá. Cuadro pseudogripal. De algunos días previos. Toda enfermedad viral empieza siempre con un cuadro de gripe. Me duele la garganta, mucho moquito, mihalcia, cefalea. Y después viene el cuadro de fondo, ¿ya? El cuadro gripal es característico de todas las enfermedades virales. Igual va a haber cefalea, CGS, nuca, fiebre, va a haber un rash, conjuntivitis, artromialgias en las meningitis virales, pero siempre precede el cuadro pseudogripal. Ya hemos conversado de unas manifestaciones en el LCR, aumento de modos nucleares, sobre todo glucosa normal. En virus la glucosa siempre tiene que estar normal. Si no, no es virus. Piensan en otra cosa. Si investiga PCR y LCR para el enterovirus, si es una meningitis por enterovirus no hay antivirales específicos. Tratamiento de soporte. De soporte. Entonces, nunca se olviden del cuadro clínico, la sintomatología. El problema es la encefalitis, nace la meningitis. Encefalitis, ¿cómo ocurre? Con fiebre y alteraciones en la personalidad. Habla incoherencias, agitación y después viene trastorno de conciencia. Fiebre, cefalea, alteraciones en el comportamiento, agitación, confusión, incoherencias, ¿no? Agresivo, y después ya viene lo que es el trastorno de conciencia. En encefalitis no hay signos meningios, no obviamente. En encefalitis, sobre encefalo, no hay meningitis, no hay signos meningios. Es decir, un dato importante para hacer el diagnóstico de encefalitis. Ausencia de signos meningios. Si les preguntan cuál es el virus más frecuente, encefalitis viral, en varias series, varios libros, ponen al herpes tipo 1 como la principal causa de encefalitis viral. Pero esto va a depender de acuerdo a la zona geográfica, ¿no? En Asia es otro virus, África otro virus, etc. Pero en global, digamos, el más frecuente va a ser el herpes virus tipo 1, no tipo 2, tipo 1. También maricela, estremar, etc. Acuérdense siempre, encefalitis viral, pensar siempre en herpes virus tipo 1. ¿Por qué? Porque aparte tiene muchas complicaciones. Suele ser mortal. Diagnóstico, cuadro clínico, ya saben, cefalea, cambios en la personalidad y después trastorno de conciencia. Se piden imágenes también. Acá sí tienen que pedir imágenes con fines diagnósticos en los virus. Vamos a ver por qué. Y antivirales, solamente en algunos casos los antivirales son específicos y útiles. Si es encefalitis por el 3 virus, se da a ciclovir, por ejemplo. Encefalitis por herpes. Herpes, encefalitis, herpes tipo 1. Muy raro el tipo 2. Herpes tipo 1. Muy raro es el tipo 2. El más frecuente es el tipo 1. Y nos produce eso. Una encefalitis viral de este tipo. Con necrosis y hemorragia. Necrosante, hemorragia. Encefalitis viral por herpes tipo 1 es necrosante y hemorragia. Es por eso que nos deja bastantes secuelas. Clásicamente las lesiones van a estar en los lóbulos temporales, frontales y los temporales. Pero más en los lóbulos, en los temporales. Y eso es lo que van a buscar ustedes en resonancia magnética. Por eso si sospechan de encefalitis viral, pidan resonancia. Buscando qué? Lesiones en lóbulos temporales. ¿Qué tipo de lesiones? Isquemias, infartos, edema. En lóbulos temporales. Si es herpes, nos tiene que dar lesión en el lóbulo temporal. Si por ahí encuentran lesiones en lóbulos occipitales, ya no es herpes. Duden que sea herpes. El herpes se va, le gusta, el lóbulo temporal. Temporal sobre todo. Cefalea, acción y convulsiones, como les dije, lesiones en comportamiento. Lesiones, lesiones en lóbulo temporal. Y en la función lumbar, aparte de los hallazgos clásicos, van a encontrar hematíes. ¿Por qué? Porque es una encefalitis necrohemorrágica. Necrohemorrágica. Entonces le pueden poner un cuadro clínico de un paciente que viene con cefalea, transforma de conciencia, algunas alteraciones en el LCR y sangre. El joven sangre, HSA, marca la hemorragia, supranoidea. No, 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 no. El herpes virus y por uno también tiene hematíes. ¿Por qué? Porque es necrohemorrágica. Hematíes en gran número incluso. Fíjense también en las otras alteraciones. Tratamiento a ciclovía. Entonces el herpes, no se vive en el cuadro clínico, no se vive en los lóbulos temporales. Temporales, o sea, pidan resonancia. Esto se ve con resonancia, no con tomografía. Lo mejor es resonancia. No se vive en el ciclovir y en los hematíes tampoco. El acceso suele ser una complicación de una infección a distancia. 90% por un foco piógeno lejos del encejo a la distancia. Senos paranasales, otitis media, mastoides. Estas infecciones de senos paranasales y otitis media no se van al cerebro por continuidad, sino por vía sanguínea. Por vía sanguínea desde el oído medio se va hacia el cerebro y nos forman lo que es un absceso cerebral. Entonces el foco, en su mayoría, del absceso cerebral va a ser infecciones respiratorias altas. Cemos, otitis media, mastoides. Es el principal foco de absceso. Los gérmenes más frecuentes son los gran positivos y los anaerobios. Gran positivos y anaerobios. El cuadro clínico, obviamente, con cefalea, con fiebre y con signo de focalización. Puede ser complicación de una meningitis. Si una meningitis se está focalizando, bacteriana, pensar que es un infarto o pensar que es una absceso cerebral, le pides imágenes. Como les dije, anaerobios se llevan positivos los gérmenes más frecuentes. Por lo tanto, los antibióticos van a ir dirigidos hacia esos agentes. Se da la que cosa, cefiasoma, igual, para gran positivo, sí, metronidazol. Metronidazol. Cefteametro es el esquema en meningitis, en absceso cerebral, que diga. Acuérdense que todo absceso, sea cerebral, sea guía o sea pulmonar, tratamiento es más de un mes, siempre. Todo absceso, todo absceso, sea pulmonar, sea hepático, sea cerebral, tratamiento siempre es más de un mes con paciente hospitalizado. En ese grado se da por 6 a 8 semanas. Miren acá. Miren esta imagen, quiero que vean. Es una hipodensidad con aspecto de guantes, se dan cuenta. Acá hay un dedito y acá hay otro dedo, no es cierto, como un guantecito. Eso, ¿cómo se llama? Edema vasogénico. Edema vasogénico. Es un área hipodensa subcortical, porque miren, estas cositas de acá son parte de corteza. Parte de corteza. El edema vasogénico te respeta corteza. Es un edema solo de subcorteza con aspecto de guante. Cuando encuentran el edema vasogénico, básicamente tienen dos posibilidades. O es un tumor o es una infección. O es un tumor o es un absceso. Tumores o abscesos. Obviamente los tumores son los que más se dan edema. Y si le ponen contraste, miren lo que pueden encontrar. Aparte del guante que van a ver, una imagen hipodensa que capta contraste en anillo. La imagen hipodensa que capta contraste en anillo, no es patogonomónica de toxoplasma, por si acaso. Es absceso cerebral. En VIH lo más frecuente sea lo otro, es otra cosa. Es absceso cerebral. Imagen hipodensa que capta contraste en anillo. Y edema vasogénico. Entonces eso acá no es infarto. Muchos residentes ven acá una cosa negra, tomografía, infarto. Tienen que decir a todo lo negro de tomografía es infarto. Entonces están parametrados ya. No, los infartos son córticos subcorticales. Los infartos se comprometen corteza y subcorteza. Acá no, pues, ¿no? Acá se comprometen solamente la subcorteza. Bien, bien, bien estilista. Limitada. Eso es edema vasogénico. No, 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 no concentré con isquemia. La isquemia es incuña. Isquemia es córtico subcortical. Recuerden. Empiema subdural. Esto se los pongo sobre todo porque hay una pregunta en la cual, en quienes piensas esta enfermedad y cómo la ves el diagnóstico, ¿no es cierto? En casos de inclima subdural está contraindicada la función de un bar. ¿Por qué? Porque la pus es en el espacio subdural, arriba del aracnoides. Si haces función de un bar, la pus la metes al espacio de supranoideo, maldades al paciente. Si sospechas de esta enfermedad, el diagnóstico es con imágenes, con resonancia magnética, ¿no? Una colección purulenta entre la dura madre y el aracnoides, a partir de un foco suporativo, nos da fiebre, trastorno de conciencia y signos de focalización. El diagnóstico es con resonancia magnética, con imágenes. Y está contraindicada la función lumbar. Por eso, ¿no? En la íntima subdural se encuentra por acá. Arriba del espacio, supranoideo. Si pulsas, la pus que es acá, la metes acá adentro. Peor, ¿no? Peor. O sea, no se indica la función lumbar, son imágenes. Y tratamiento quirúrgico, ¿no? Neuroquirúrgico y hace un drenaje los neurocirujanos. Cisticercosis, la neurocisticercosis antes del break. Eso la vamos a tener en efecto, algunas cosas, ¿no? Pero recuerden que la que nos produce la neurocirucosis es la tenia solium, no la saginata. La que nos produce la neurocirucosis va a ser la tenia solium. Y acá tienen que tener esos conceptos. El hombre que viene a ser el hospedero definitivo. ¿Quién es ese? El que hace el gusano adulto. Hospedero definitivo es el que hace la tenia, ese de acá. Es el que tiene el gusano adulto en su intestino. El hospedero intermediario es el que hace el estadio de quiste o larva. En ese caso, cisticerco. En otro caso, quiste hidratígico. Ya, cuando hablan de intermediario, es aquel que hace el estadio de larva o quiste. En ese caso, cisticerco. ¿El ciclo normal cuál es? El hombre tiene el gusano adulto, la tenia. Por las heces, eliminan los huevos. Los huevos son consumidos por el chanchito. Y el chanchito, ¿qué hace? El cisticerco. En el músculo o en el cerebro. Consumes la carne del chanchito, tu pan con chicharrón. Te comes los cisticercos. Y al consumir los cisticercos, haces el gusano. Y así sigue el ciclo. El hombre hace el gusano adulto, elimina huevos. No come el chanchito. Haz el cisticerco, tú comes el chanchito. Pero, como es el cisticerco, haces el gusano adulto. Ese es el ciclo normal. El hombre como hospedero, definitivo, gusano adulto. Y el cerdo como hospedero intermediario, que hace el quiste. ¿Qué ocurre a veces? Que el hombre funciona como el chanchito. Y funciona como hospedero intermediario accidental. Es decir, consume los huevos. Consume los huevos. Y al consumir los huevos, va a ser el quiste. El cisticerco. Va a ser el cisticerco. Va a ser el cisticerco. Entonces, para que tengas la cisticercosis, no es que tengas que consumir el cisticerco, carne de chancho. No. Tienes que consumir comida contaminada con huevos de teña. Con huevos de teña. Comida contaminada con heces de alguien. ¿Ya? Para que hagas el cisticerco. No es que comiendo tu pan con este chicharrón vas a hacer estas cosas. No, 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 no. Eso te da la teña. La teña. Para que hagas el cisticerco, tienes que consumir los huevos. Para que hagas el gusano adulto, el cisticerco. Eso no he entendido, ¿no? Hospedero definitivo es el gusano adulto. Intermediario es el estadio del largo o quiste. Miren, la carne del chanchito con las vesículas, bien bonitas, antes de ser freídas. Y también en el cerebro, ¿no? Múltiples vesículas. Para los que no sabían, hay varios estadios de quistes cerebrales, cisticerco. Esto no es necesario que la pena, porque no les van a preguntar. Hay estadios vesiculares, una colonia, granulada, clasificado. Pero quiero que lo conozcan, miren. Estadio calcificado, ¿quién ha visto esto? Calcificaciones en tomografía. Estos quistes, estas calcificaciones no producen convulsiones. Son quistes muertos. Son quistes muertos. Las convulsiones, ¿en relación a qué están? A grado de inflamación periquística. A grado de inflamación periquística. Y el quiste que más inflamación te produce es el estadio vesicular coloidal. Porque el parágito ahí está muriendo. Cuando muere el parágito se liberan pre-teleuquina, citoquina, qué sé yo. Que te producen inflamación periquística y te producen convulsiones. ¿Cómo lo identificas en las imágenes? Así. Un quiste con un halo y perdón. Pues si miren, edema, vaso, gen con un aguante. Edema, vaso, o sea, hay inflamación periquística. Este es el estadio del vesículo. Este es el vesicular coloidal donde hay inflamación periquística. Y este de acá es el calcificado. El que produce convulsión es este de acá. La convulsión entonces está en relación a la muerte del parásito. A la muerte del parásito. Por eso, tienen que tener cuidado al dar los antiparasitarios al vendazol. Porque al vendazol, ¿qué va a pasar con el quiste? Se va a morir. Y si no el quiste, ¿qué va a producir? Convulsiones. Vamos a ver eso después. Bueno, esto lo he sacado de la revista peruana Medicina Experimental de Salud Pública del 2010. Donde te dicen en el Perú cuál es la clínica más frecuente de nervios y cercosis. Y es la epilepsia. Las conclusiones son el cuadro clínico más frecuente asociada con nervios y cercosis según estudios peruanos. El segundo lugar es la cefalea. ¿Verdad? Según epidemiología peruana. No es ni higiene, ni hibritis. No, no, no. De acá. Y todos los otros síndromes que nos proveen. Diagnóstico. Westerlob es útil. Westerlob entra en sangre o en líquido. En sangre. No se pulsa al paciente, ¿verdad? No se pulsa. Es en sangre. Sangre tiene más sensibilidad que en líquido cefalorraquídeo. Y neuroimágenes. De preferencia, resonancia. ¿Por qué? Porque la resonancia te ve los quistes intraventriculares. Intraventriculares y en cisternas. Las que no pueden ser vistos en tomografía. Tomografía trae mejor la calcificación. Esto en realidad no sirve de mucho. Resonancia si nos ve los intraventriculares. Y los intraventriculares son peligrosos. ¿Por qué? Porque te pueden subir el líquido cefalorraquídeo. Te da bien la atención y la canción. Miren. Los diferentes quistes vesicular, vesicular coloidal, calcificados, intraventriculares, intraventriculares, solamente vistos por resonancia. Miren acá. Múltiples quistes en las cisternas con aspecto de racimo de uva, ¿no? ¿Cómo se pegan los quistes con un racimo de uva? Son los quistes racemosos. Racemosos. Que están acá. Quistes racemosos. En las cisternas de la base del cerebro. Como racimo de uva. Quistes racemosos. Esos quistes racemosos, cuidado. Pueden ser indicación quirúrgica, neuroquirúrgica. Porque te pueden producir un sinónio de hipertensión anotrenal mortal. Miren este pata. Todos los puntitos blancos son quistes. Este paciente, ¿tú le darías antiparagetarios al venazol? Si lo quieres matar, dale, ¿no? O sea, imagínate toda la inflamación que va a producir esto. ¿Qué paciente su... qué cosa le hace? Pucha anticonvulsivantes, paragetamol a su casa, ¿no? ¿Qué va a hacer por él? Eso se llama encefalitis por cisticerco, ¿no? Cuando hay más de 100 quistes, se llama encefalitis por cisticerco. Lo van a ver seguro, ¿no? Y los pacientes caminan, ¿no? Caminan tranquilos, de cuando en cuando convulsionan. Existen, por si acaso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es el eclipse de solar? Fondo de ojo. ¿Y esto de acá qué cosa es? El eclipse. ¿Cuántos de ustedes, pacientes con cisticercosis, le piden fondo de ojo? Nadie. Ya vamos a ver después que a todo paciente con cisticercosis se le pide fondo de ojo. ¿Por qué? Porque puedes inventar esto. El quiste. Viendo esto ya, pues ¿para qué le pido ese blog? El quiste flotando ahí. Miren, quiste, quiste, quiste. Miren esto. Bueno, por si acaso la imagen, la imagen en tomografía y en resonancia de cisticercosis es diagnóstica, es patognomónica. Tú ves eso, dices, es, 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 es enfermedad. No dices puede ser no, es diagnóstica. ¿Por qué? Porque es una imagen quística con ese punto y perdenso que viene a ser el escólex. Claramente se puede ver el escólex en las imágenes. Esto, una posibilidad que sea cisticerco. ¿Qué otra posibilidad tienen ante esta lesión? Si no es cisticerco, es un quiste grande con un escólex. ¿Qué otra enfermedad te puede dar un quiste grande con el escólex? ¿Ah? ¿Qué otra enfermedad parasitaria te da quistes y diatídicos? Pues un quiste y diatídico cerebral. Ah, ya, por si acaso existe. Sí se ve. Quiste y diatídico cerebral lo plantean ante un quiste único y grande. Quiste cerebral único y grande, aparte de cisticerco, puede ser quiste y diatídico cerebral. Puede ser quiste y diatídico cerebral. Intraventriculares, miren esto. Encefalitis por cisticerco. Las hemosos. Entonces, eso quiero que lo recuerden. No lo estudien porque eso no les van a preguntar de ninguna manera. Pero lo van a recordar después, cuando lleguen a la residencia, hace unos meses. Los criterios diagnósticos para neurocicicercosis. También hay criterios diagnósticos, no solamente el lupus, la R y esas enfermedades en criterios. También tienen criterios para neurocicicercosis. Lo hicieron un grupo de peruanos, ecuatorianos y mexicanos. Que son los que más saben de esta enfermedad porque en esos países están de masa en el mundo, ¿no? Tienen que saber más. Entonces, propusieron los criterios diagnósticos en neurocicercosis publicados ya hace tiempo en el Neurology. ¿Qué te dicen? Presencia histológica del parásico en biopsia de cerebro. Esto creo que no lo hacemos, ¿no? Este, este, dos. Presencia de lesión quística mostrando Scolex en taco resonancia. O sea, tú ves el queso en la tomografía, en la resonancia, y ya tú dices, ¿qué es? Cercosis, ¿qué cosa vas a pedir? O sea, es imagen diagnóstica. Y miren esta otra. Fondo de ojo. Fondo de ojo, fondo de ojo, fondo de ojo. Criterio absoluto, ¿no? O sea, a partir de ahora, todo presente que sospeche en neurocicercosis que le haga bien, salen de fondo de ojo. ¿Por qué? Porque si tiene aparte un quiste en el fondo de ojo y le vas a dar albendazol, la inflamación que vas a producir en el fondo de ojo va a ser tremendo, vas a verlo ciego. ¿Ya? Un quiste en el ojo es indicación quirúrgica también, ¿ah? De los tomólogos. No vas a darle albendazol, olvídate. Y los otros criterios, bueno, se los muestro para que los tengan, los revisan después. No es obligatorio que se los aprendan, pero quiero que sepan que existen, ¿no? Que también existen criterios para neurocicercosis, hechos por un peruano, incluso Toro García, ¿no? Hugo García, del este moro de ojo. Tratamiento. Hay varios esquemas. La droga de lesiones albendazol, alternativa para psicoantel. ¿Cuántos días? Controversial. Siete, diez, quince, veintiuno. Actualmente postulan siete días. Ya, quizás no es importante el tiempo, es importante que sepan quedar albendazol. Y es importante que todo paciente que van a manejarlo es paciente hospitalizado, ¿ah? No es ambulatorio, ¿ah? No lo manejen en su post, en el pavón, y o sea... No, 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 no. Paciente con cercosis se hospitaliza, se hospitaliza para iniciar manejo. Porque dándole albendazol puede convulsionar. ¿Ya? ¿Y junto qué cosa dan? Dan con corticoides. ¿Ya? Dan con corticoides. Dan con corticoides. Dexa, pone un albendazol. Antes del albendazol le dan la dexa. ¿Para qué? Para bajar la inflamación. Es una de las indicaciones de corticoides en infecciones. Ya tenemos dos, ¿no? Tenemos meningitis bacteriana. Tenemos sensicercosis. ¿Qué más? ¿En qué otra infección se dan corticoides? Tuberculosis. ¿En qué tuberculosis está probado el uso de corticoides? Necte, ¿qué más? ¿En qué otra tuberculosis se da corticoides? Miliar, ¿qué más? Pericárdica. Ya son las tres T's que se dan corticoides. Miliar, pericárdica, Mecte. ¿Y para qué? Para bajar la inflamación. Porque la respuesta inflamatoria está muy en relación con las secuelas que te deja la enfermedad, ¿no? Antiguamente, hace unos años, tú decías, dale tuberculosis a un paciente con T. Tus maestros se escandalizaban, ¿no? Convulsión. ¿Cómo le vas a hacer corticoides, no? Corticoides igual, defensas bajas, igual, más infección. Pero no es así, ¿no? O sea, te va a modular la respuesta inflamatoria y va a evitarte la secuela. Pues no es la idea. Entonces, meningitis, circosis, albendazol y corticoides. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte ya para entrar después en las preguntas. Espero que estén comprendiendo más o menos los conceptos, ¿no? Las cosas que se les quiere dar. Siempre hacen hincapié en lo que creo que deben recordar, ¿no? Cada enfermedad, para hablar de fisiopatología, pues, dos clases seguramente, ¿no? Pero hay puntos que tienen que saberlos sí o sí con fines del examen, ¿no? Si hablamos por separar cada enfermedad, como les digo, ahondaríamos en aspectos que no valen la pena en este momento. En este momento. Y ahora vamos a hablar de lo que es cefalea. Es algo bastante frecuente, ¿no? Les llega la consulta, la emergencia, migrañas, ¿no? Y a veces el manejo no es el más adecuado. Se van a dar cuenta. Entonces, ¿cuándo la cefalea es un problema? Cuando es un inicio súbito e intenso. No, nunca me duele la cabeza de mi vida, me duele como nunca. La peor cefalea de toda mi vida, ¿no? Ese es el clásico cuadro de una HGA. Con la parte de enfermedad sistémica, cuando aparece después de los 50 años. Las migrañas aparecen antes de los 30 años, ¿no? Después de los 30, 40 años, una cefalea y pensar que puede ser otra cosa, ¿no? Pedir imágenes. Cuando aumentan la frecuencia de intensidad. En pacientes con riesgo de infección. En pacientes con VIH, ¿qué es la cefalea? ¿Qué piensan? Criptococo, ¿no? Criptococosis. VIH, cefalea intensa, criptococosis. Patilidemia y, bueno, post-tech. Entonces, lo primero que vamos a ver es la migraña. Más común en mujeres, 2 a 1, con respecto a los hombres. Aparecen clásicamente antes de los 30 años. Rara vez después de los 40. Y los cintos de síntomas son cefalea unilateral pulsátil en 60, 40%. Aunque un 50% puede ser bilateral opresiva, por si acaso. Eso que clásicamente no dicen que es un solo lado pulsátil. Hasta un 50% puede ser bilateral y opresiva. Pérdida visual o sensitiva. Anorexia, náuseas, vómitos, frialdad, fotofobia. Cambios en el hormono. Algunos pacientes, algunas pacientes cuando tienen migraña son insoportables, ¿no? Entonces, se hacen insoportables. Bueno. Son los síntomas que pueden acompañar a la migraña. Esto todo el mundo lo sabe. Esto es importante. Pródromos, aura, cefalea, término de la cefalea. Los pródromos se presentan horas o días antes de la cefalea. Y básicamente son cambios en el humor, somnolencia, irritabilidad, fatiga. Esos son los pródromos antes de la cefalea. No confundir con el aura. No es el mismo pródromo que aura. El pródromo se presenta horas o días antes y somnolencia, irritabilidad, fatiga, cambios en el humor. En algunos pacientes, un tercio de los pacientes se va a presentar el aura. Y cuando se presenta aura se llama la migraña con aura o migraña clásica. Migraña clásica o migraña con aura. Esta aura se presenta por lo general una hora previa a la cefalea. Y se caracteriza por síntomas visuales y disestesias. Síntomas sensitivos en mi cara, en mi brazo, adormecimientos. Síntomas visuales como esto. Así ven, dice, como uno se da rucho, con luces. Eso es el aura. ¿Por qué es importante identificar a los pacientes con aura? Que solo un tercio de los pacientes. Simplemente para saberlo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el aura? ¿Con qué se relaciona el aura? El aura en un porcentaje de pacientes, 10%, se puede relacionar con DCDs isquémicos dependientes del sistema delto de vacilar, cerebral posterior, DCDs isquémicos, DCDs isquémicos. ¿Ok? Eso es importante también a la hora de ver el tratamiento. El tratamiento. Sería bueno que busquen la relación migraña con DCD isquémico y las que se relacionan son las que tienen aura. Ahora. Luego, la cefalea y terminación de la cefalea. Estos son los criterios diagnósticos para migraña. No quiero que se los aprendan, pero sí que tengan el concepto que lo que hace el diagnóstico de migraña es la recurrencia de las crisis. Una sola crisis no va a ser así que es migraña, ¿no? Un solo recabeza migraña, no. Tienen que tener al menos 5 crisis con cefaleas que duran de 4 a 72 horas. Una migraña te dura hasta 3 días. ¿Cómo se llama cuando una migraña te dura más de 3 días? Estatus migrañoso. Eso dicen que es indicación de hospitalización, ¿no? Pero en emergencia seguramente le dan de alto a ustedes, ¿no? A su casa, señora, se le pasa su dolor de cabeza en su casa. Nadie hospitaliza una migraña, ¿no? Pero dicen en la literatura que es indicación de hospitalización. Estatus migrañoso. Bueno, o sea, el concepto de migraña es que sea episodico y recurrente. La duración importante, más de 72 horas, es estatus migrañoso. Alimentos que precipitan migraña, ricos en tiranina, queso, vino tinto, glutamato monosólico, chucandulo antán, tu tararín saltado, chifra, ¿no es cierto? Tiene harto de esto. Nitratos, alimentos marinados, estudiantes de medicina, bebidas alcohólicas. Bebidas con cafeína, che, se dice, ¿no? Bebidas con cafeína. Si bien es cierto, la cafeína es en la mayoría de fármacos con tanamigaña, pero a dosis pequeñas, ¿no? Dosis altas con otros componentes, más bien te pueden desencadenar crisis. Chocolates, gaseosas oscuras. Básicamente, alimentos, bebidas oscuras. Chocolates, Coca-Cola, tu cola real, ¿no? Cosas oscuras que puedes tomar. Vino tinto también, ¿no? Si ya todos los curtes puedes desencadenar migraña. Evitar en el paciente. Y por último, tratamiento. Y acá lo importante. ¿Cuál es el tratamiento de lesión para migraña? ¿Hay uno? Se les preguntan así. Depende. Si el cuadro agudo es leve, AINES. AINES, naproxeno, nuproxeno, paracetamol, un gramo, indometasina, ¿no? Eso se refiere. Si el cuadro es moderado, acelero, se usa medicina específica. Tenemos los triptanes y tenemos los herbatamínicos. Los triptanes acá nadie los usa, ¿no es cierto? Porque hay una sola presentación. Muy limitados en nuestro medio. Lo que todo el mundo usa, ¿qué cosa es? La migra de origina, ¿no? ¿Cómo la usan? Cada cuando tiempo la usan, por cuando tiempo le indican, porque eso le viene a cada rato, ¿no? A consultorio le dicen que es migraña. Migra de origina va a tomar, con eso le va a pasar. Regresa el día siguiente, no, tómela cada 12 horas, porque le siguen. No, cada 8, señora. Ya iba a tomar dos ahorita, para que le pase rápido. Bueno, entonces, ¿no? Contra amador todavía, ¿no? ¿Cómo dejan la herbatamina? La herbatamina viene acá de un miligramo. En las presentaciones de esos desicompuestos que dejan. ¿Cómo le indican? ¿Horario? Se indica en el momento agudo. Y se repite la media hora, si no se... Y máximo tres dosis al día, y máximo dos veces por semana. Estoy seguro que acá lo indican seguro que a veces todos los días. ¿Por qué? Es más, estos fármacos en el mundo ya muchos no los usan. Los ergotamínicos te producen vasoconstricción. Están contraindicados en pacientes con hipertensión arterial, con cardiopatía isquémica, con enfermedad arterial periférica, porque te puedes desencadenar un infarto y miocardio, un DCD. Ergotamínicos. También estos de arriba, los triptanos, pero más los ergotamínicos. Y ergotamínicos y triptanos están contraindicados en migraña con aura. ¿Por qué? Porque en la aura se asocia a DCD isquémico. Entonces, si le vas a hacer un fano que te va a producir vasoconstricción, y crees que va a pasar más riesgo de DCD, ¿no? Entonces, si no sabían eso, indicaban esto porque te lo decían, ¿no? Dale su migraoricina para que le pase. Pregunten primero si tiene aura. Si tiene aura, no le den. Da contraindicados. Y atrogénico, ¿sí? Y atrogénico total, ¿ya? No se da. Y solo se da tres pastillitas al día máximo, y máximo dos veces por semana. Si no se ve con eso, que es lo que la mayoría de veces pasa, estoy seguro, se da eso que nadie da. ¿No? Que estoy seguro ninguno de ustedes da. Profilaxis. También existe profilaxis con migraña. En pacientes que se den cefalea más de dos veces por mes, que son la mayoría. La mayoría. No viene porque todas las semanas me duele la cabeza. Entonces, con cualquiera de estos fármacos, el que más uso es protanolol. 20 miligramos cada 12 o 40 cada 24. 20 cada 12, ¿no? No tengan miedo con la radicarria, ¿no? Otro radicarria, con gestión pulmonar, ¿no? No tengan miedo con eso, ¿ya? Obviamente que no sea, pues, paciente que tenga asma, ¿no? No van a darle protanolol. No, tiene que tener cuidado. Pero pueden usar cualquiera de estos, ¿no? Antidepresivos, si es un paciente un poco psiquiátrico, depresivo, ¿no? Que tiene problemas con el namorado, o sea, peleado con amipifrina, le pueden dar. Pero lo que más usamos es protanolol. 20 cada 12 o 40 cada 24 por un par de meses, tres meses, y van a ver como en una o semanas la cefalea va bajando de intensidad. Y el paciente es feliz contigo, ¿no? Te agradece. Gracias, doctorcito, ¿no? Entonces, en vez de dejar estos aines a cada rato, o este fármaco de acá muy mal usado, dejen profilaxis, pues, ¿ya? Y no pasa nada. Es lo mejor que pueden hacer. Por si acaso, bueno, como les decía, ¿no? Si les preguntan, tratamiento de elección, no hay. Va a depender de la intensidad de la cefalea. Cefaleas, leves, aines, causaderos, titanos, ergotamínicos. Ergotamínicos ya saben cómo usar. Esas pastillas que dejan con ergot, máximo tres al día, y no más de dos veces por semana. Vasoconstricción. Y cuidado en hipertensos, cuidado en anginas inestables, cuidado en rágenes coronarios, ese tipo de pacientes. Y la profilancia es importante. Los opiáceos, por si acaso, que también dejan el tramador, ¿no es cierto? No le pasa en mi cabeza, tramador, similiamos, TILAC, no TILAC. TILAC, ¿no? TILAC supracaldudo, más fuerte, ya pasa contraindicados en migraña, ya, contraindicados. Te producen náuseas. No se da tramador en migraña, no se da tramador en migraña. Si un paciente con migraña tiene náuseas, ¿qué se indica? Metoclopramida. Metoclopramida se indica en migraña, no para doloras, sino para evitar las náuseas. O sea, ya no ven esto, y tampoco entra madalpo. ¿Ya? Y eso tienen que indicarlo, no tengan miedo ni que anuncio de cada bloqueador. Esto es igual que muchos tienen miedo, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Depende, dos, tres meses, y de ahí vas disminuyendo la dosis. Por lo menos dos, tres meses de fármaco, y de ahí, ya vas disminuyendo la dosis, te la suspendes, y ves cómo va el paciente. Pueden usar cualquiera de estos. Si es una paciente que tiene problemas de depresión y ansiedad, a mi tripulina, 25 miligramos diarios, subes en un par de semanas 50 miligramos, tranquilo, tranquilo. Y al toque baja, no hay problema. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tienen que saber con respecto a migraña. Si revisan los libros, van a ver 20 tipos de migraña, la vacilar, la estamoplégica, la menstrual, no sé qué, no tiene sentido que aprendan eso. ¿Ya? El diagnóstico, y sobre todo, cómo dar los fármacos. El otro, la cefalea en racimos. Este es más frecuente en hombres, relación 9 a 1. Se presenta clásicamente en las primeras horas antes de acosarse, en las primeras horas de este sueño que viva, aparición nocturna, brusca, sin aura, y el dolor es peri y retroocular. Un uso del ojo muy intenso, paroxístico, acompañado de síntomas y síntomas disautonómicos locales, congestión, rinorrea, epífera, rúder, sudoración alrededor del ojo. Igual, cefalea en racimos, el sufrimiento en su libro, hay varios tipos. No nos interesa eso. Nos interesa que sepan el cuadro clínico de la clásica, cefalea en estoracimos. Dolor alrededor del ojo, con síntomas autonómicos locales. Estaba aquí también. Acá es una más, está más hinchado, rinorrea, por haber. Es de la cefalea racemosa, racemos, racimos, o cluster. Cluster, también encuentran en los artículos en inglés. Cluster, cluster, ¿no? Cluster, racemosa o en racimos. Para que se acuerden, el ojito, ahí no. Se acuerden del ojo, cefalea en racimos. Básicamente, el tratamiento agudo y profilaxis es similar a la migraña. Con la diferencia que acá, esta cefalea se excede bien con el oxígeno. No se sabe bien cuál es el mecanismo, pero la administración de oxígeno por cándula a un flujo alto de estos pacientes desaparece el dolor. Desaparece el dolor. Es la cefalea que se da con oxígeno. No se sabe bien exactamente por qué. Y lo demás se da casi igual que en la migraña. Entonces, la cefalea racemosa, lo único que tiene que saber es el cuadro clínico y que se da con oxígeno. Nada más. Los 20 tipos de enfermedad van a ser que los conozcan. Es para el neurólogo, ¿no? Neuralgia, lo que siempre preguntan, siempre les digo, tratamiento de lesión cardamacepina. Todo el mundo sabe el cuadro clínico de esta enfermedad. Tratamiento médico de lesión es la cardamacepina. 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 Eso es lo que también siempre preguntan. ¿Ok? ¿Algo de epilepsia? ¿Cuándo hablan de epilepsia? Cuando hay dos o más crisis o la posibilidad que la crisis vuelva a aparecer. Vuelva a aparecer. Actual, bueno, el proceso clásico antiguo es que tenían que haber dos o más crisis. Actualmente se refiere como la posibilidad que tiene el paciente que la crisis aparezca. Si es un paciente con una alteración en el cerebro, un quiste, un tumor y presenta una convulsión, obviamente ese paciente por ese tumor tiene un alto riesgo que la crisis vuelva a aparecer. Y ya con una sola crisis ya puede catalogar como epilepsia. Pero clásicamente es la presencia de dos o más crisis. El estatus epiléptico es cuando el paciente no deja convulsionar más de media hora. Tiene varias crisis seguidas sin recuperar la conciencia. Pero ahora se maneja el concepto de estatus inminente. Estatus inminente es más de cinco minutos. O sea, más de cinco minutos convulsionando tú ya lo pruebes con el estatus epiléptico y lo manejas con el estatus epiléptico. No esperas por la media hora que pasa el paciente pobrecito para manejarlo como tal, ¿no? No, pero faltan 20 minutos, oye. El paciente sigue ahí, ¿no? O sea, no, pues no, cinco minutos es suficiente, ya, suficiente, ya, ya comienzo a manejarlo como estatus, pues ya. No vas a esperar media hora, ¿no? El paciente, ¿no? Me tiene un diomo, le pones ahí para, ¿por qué? Espera. ¿Qué les decía? Estatus, epilepsia, estatus inminente, ya. Las crisis ya las conocen, simples, complejas, las parciales son simples o complejas. ¿Qué les diferencia a la pérdida de la conciencia, ¿no? Las complejas hay pérdida de conciencia, las simples simplemente hay movimientos involuntarios pero el paciente está consciente, ¿no? Generalizadas ausencias, tónico-clónicas, tónicas, clónicas, neoclónicas, atónicas. Acá se pueden confundir a veces las crisis parciales complejas con las ausencias, con las ausencias, porque las ausencias también, que se presentan a los niños, suelen haber movimientos involuntarios en cara, automatismos en cara, y también hay pérdida de la conciencia. ¿Cómo diferencia una crisis parcial compleja de una crisis de ausencia? porque en ambos hay alteración de la conciencia y en las ausencias también puede haber movimientos involuntarios en cara, en cara. En primer lugar, la duración. Una crisis parcial compleja dura más de un minuto. En general, todas las convulsiones, el tiempo promedio de duración es un minuto, un minuto, casi todas las convulsiones. cambio, las ausencias duran 10 a 15 segundos. ¿Ya? Las pasiones complejas duran un minuto, las ausencias duran 10 a 15 segundos, y lo otro es el posital. En las pasiones complejas tiene periodo posital. Luego de la convulsión, paciente dormido, inconsciente. En la ausencia no hay posital. Convulsión del paciente inmediatamente se alucinó, despierto. O sea, son los dos puntos para diferenciar una ausencia de una crisis pasiva compleja. La duración que es más corta la ausencia y el posital que no hay en las ausencias. Simplemente la edad, no se hace en niños y las otras se pueden presentar en cualquiera. Primaria, criptogénica, secundaria, según la causa secundaria, es cuando hay una causa identificable, un tumor, un cisticerco, un infarto, epilepsia secundaria, secundaria por el infarto, secundaria por el cisticerco. Primaria, cuando no hay causa, y la criptogénica es cuando inicialmente no encuentras causa, pero tienes una alta sospecha que sea secundaria. Por ejemplo, todo paciente de más de 25 años, 25, 30 años que convulsiona, tienes que sospechar que es causa secundaria. Todo paciente que por primera vez convulsiona y tiene más de 25 años, tienes que pensar que es causa secundaria, cisticerco, un tumor, un acceso, qué sé yo. Si ese paciente de más de 25 años, que hoy me entienden la sospecha de secundarismo, en los desámenes iniciales de TAC no sale nada, no lo pones como primaria, lo pones como criptogénica, porque faltan estudios en realidad de resonancia u otras cosas para identificar una posible causa. o sea, la criptogénica son aquellos pacientes en los que inicialmente no se ha visto una causa, pero potencialmente pueden tenerlo, solo que faltan estudios, imágenes o algún otro tipo de evento. Las causas en pacientes mayores de 20, 25 años, las dos causas más frecuentes son los tumores y las infecciones cerebrales. Dentro de las infecciones está la neurocisticercosis. En el Perú la causa más frecuente dicen de pida secundaria es la neurocisticercosis. En más de 60 años acuérdense que tanto las hemorragias como los infartos funcionan como focos epileptógenos. ¿No? Tienen tumores y textamente pueden dar. En jóvenes entonces 20 para arriba a 60 años son los tumores y las infecciones. Entre las infecciones la neurocisticercosis. Crises únicas generalmente no se tratan salvo que esa crisis se ve en el contexto de una enfermedad orgánica cerebral. Tienes un tumor tienes que manejarlo no es una crisis única o sea tienes la posibilidad de que ese tumor te vuelva a hacer convulsionar tienes que manejarlo. Pero si no encuentras nada es observación de ese paciente hacer el estudio. Las crisis que se repiten sí se manejan sí se manejan y se intenta identificar algún factor que las produzca. Antipilépticos del grupo 1 ¿cuáles son? Son varios ¿cuáles tienen que recordar? Tres fenitoína fenomarbital caramazepina ¿no? Los más usados fenitoína fenomarbital caramazepina del grupo 2 valproato 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 sobre todo los de grupo 1 sirven para crisis parciales y para secundariamente generalizadas los de grupo 2 sirven para todo tipo de crisis el valproato es el es el antipilético de más amplio espectro sirve para todo tipo de crisis y los de grupo 3 tienen espectro muy reducido esto lo vamos a ver en el cuadro que está a continuación que es más bonito aquí está para que bueno tienen todas las drogas las principales del grupo 1 caramazepina fenomarbital el grupo 2 valproato y el grupo 3 si estoy acá etosubsinía vamos a ver esa mejor bien estos son los de grupo 2 ¿no es cierto? los de amplio espectro el valproato sirven para crisis parciales generalizadas ausencias neoclónicas tónicas atónicas así para todas las crisis para todas las crisis sirve el valproato y es de elección en crisis de ausencias es de elección en crisis de ausencias valproato los clásicos fenitoína fenobarbital y la caramazepina parciales simples y complejas y tónico-clónicas generalizadas no sirven para ausencias neoclónicas y tónicas atónicas y este fármaco que es la etosubsinía solamente sirve para ausencias para nada más pero no quiere decir que sea el fármaco que se use de elección en ausencias es de segunda línea de primera línea en ausencias es el valproato es cierto que este fármaco solo sirve para ausencias solo sirve para eso pero no quiere decir que sea el de elección el de elección es el valproato y eso preguntan eso preguntan y entonces con este cuadro lo ve mejor ¿no? valproato para todo carva feni feno parciales generalizadas y esto funciona solamente para ausencias pero de elección en ausencias es el valproato y eso preguntan el estatus es una es una emergencia por cada minuto que convociona el paciente va teniendo problemas daño neuronal irreversible cuando convociona más de una hora secuelas a veces en 10 horas por eso es que ya se pone el concepto por el estatus inminente no con los 5 minutos ya no es toda la media hora como les dije ¿qué es lo que tienen que saber de acá? ¿cómo van a manejar ustedes un estatus epiléptico? ¿qué le van a dar en primer lugar? benzodiazepinas benzodiazepinas en segundo lugar tienen que impregnar con fenitoína al paciente lo que es la epaminización acuérdense que el nombre comercial de la fenitoína es el epamin sin H epamin sin H el epamin viene de 100 miligramos la roces de impregnación es de 20 miligramos por kilo más o menos son 10 ampollas de fenitoína en un velutol en un velutol y eso se lo pasa a este paciente eso es lo que ustedes en eso es lo que ustedes van a hacer en emergencia en tópico ¿ya? con tu paciente si con eso uno carga a las convulsiones ya no es su trabajo no van a la salud a traumashoca a dulce para que lo cede de ventilación y punto ¿ya? ustedes lo que van a hacer son las mesotrientes de pina y van a impregnarlo de fenitoína a las dosis que les he dicho ¿no? 20 miligramos por kilo que más o menos en el redondeo son 10 ampollas de fenitoína de 100 en un velutol y se lo pasa en una hora ¿qué más con esto? ah esto es importante la dosis que se pasa de la infusión de fenitoína es 50 miligramos por minuto se pasa dosis de 50 miligramos por minuto eso sí pueden preguntarles se pasa dosis de 50 miligramos por minuto la fenitoína y este acuérdense de que se recuerda en cardiología antiarrítmicos de fenitoína está dentro de los órganos antiarrítmicos entonces dicen los libros de que tiene que ser basada esta instrucción como monitoreo cardíaco eso realmente nadie lo hace no me imagino como el interno con su tensiómetro porque pone presión cada 10 minutos y frecuencia cardíaca es el monitoreo del paciente y eso el interno cada media hora lo ha de seguro entonces dicen los libros que tiene que ser como monitoreo porque es un fábaco antiarrítmico la fenitoína entonces a veces pueden preguntarle 50 miligramos por minuto la dosis de carga es importante estatus el WES que lo vemos los pediatras el diagnóstico eso sí quizá tengan que atenderlo espasmos ipsarritmias y retraso del desarrollo en el paciente es la criada diagnóstica y no se ve con antipilépticos comunes miren acá en balcadro el acento para cualquier tipo de crisis cualquier tipo de crisis del WES acuérdense de la triada diagnóstica demencia pérdida de las funciones superiores principalmente de la memoria es lo primero que se pierde en los cuadros de demencia la causa más frecuente de demencia es la enfermedad de Alzheimer ¿no es cierto? también la pseudodemencia la vascular enfermedad por costos de Lewy el Parkinson el Huntington también pueden causar demencia la demencia de Alzheimer se considera una demencia cortical cortical mientras el Huntington y el Parkinson te dan demencias subcorticales tienen algunas diferencias clínicas la cosa es que acá tienen que identificar a los pacientes con deterioro cognitivo mediante algunas pruebas y eso ¿cómo lo identifican? con algunos test como el Minimental Folstein no se identifica diciendo al paciente si está lucio orientado tienes que ver con algunos test como el Minimental Folstein que es el que está acá bastante simple y nos da algún puntaje nos evaluan funciones superiores el punto de corte para ver deterioro cognitivo es 26 puntos para abajo lo normal es de 27 para arriba 27 para arriba si tiene 26 puntos para abajo ya no sabrá deterioro cognitivo esa es la palabra leve, moderado, severo pues ya según algunos grados esta es una de las formas la otra forma es con la prueba del reloj se le pide al paciente que dibuje una esfera primero que dibuje números del 12 al 11 y que haga las manecillas marcando las 11 y 10 lo normal es esto miren un paciente con Alzheimer ¿cómo hace? ¿qué es eso? ya igual tiene varios puntos los puntos van del 1 al 9 siendo lo mínimo que tiene que tener el paciente 7 puntos con 6 ya nos habla de deterioro cognitivo es indicativo del Alzheimer y esto es bastante simple ¿no? se le pide a ver señor haga primero la esfera primero la esfera luego pone los números el reloj y márquenme las 11 y 10 hagan eso en los espacios de sabeditos no sabeditos que tienen fatos cereales es multiplicismo ¿cierto? van a ver que no hacen esto van por ahí que fallan en este test del ECRLOC entonces son varios test que pueden usar ustedes para ver deterioro cognitivo el puntaje mínimo acá es 7 sobre 9 con 6 ya nos hablan de deterioro cognitivo demencia bastante interesante podrían buscar esto toda la gente con demencia hay que ver que no sea secundario algo ¿para qué le piden TSH? hipotiroidismo hipotiroidismo causa de demencia reversible electrolitos sodio también hiponatemia crónica calcio hipercalcemia hipercalcemia pacientes que tienen hipercalcemia por N causas también nos hacen deterioro cognitivo glucosa vitamina B12 dentro de las manifestaciones de la vitamina B12 aparte de las poliolopatías también está la demencia demencia y el ácido fólico todo paciente debe con sospecha de Alzheimer debe sacarse imágenes tomografía y resonancia para descartar causas secundarias tumores por gente granulomas etcétera descartar o sea básicamente es un demástico de descarte descarte que no sea metabólico descarte que no sea orgánico tiene deterioro cognitivo Alzheimer es así criterios diagnósticos como les mencioné factores de riesgo Alzheimer ¿cuáles son los más importantes? RR riesgo relativo si es más de uno te dice que tiene más posibilidad de él ¿no es cierto? ¿cuáles son los que tiene más RR? TEC severo con pérdida de conciencia TEC severo con pérdida de conciencia se ha asociado a mayor probabilidad que el paciente haga Alzheimer ¿cuál es el otro? a ver colesterol LBL alto RR de 3 riesgo relativo de 3 más probabilidad el paciente con LBL alto va a ser Alzheimer hipertensión sistólica más probabilidad un RR de 2.3 TEC severo disipidemias y hipertensión sistólica entre otros sumar también bueno 1.9 algo alto tratamiento saben que no hay tratamiento específico lo único que te va a disminuir la progresión de los síntomas acuérdense que el neotransmisor que falta el Alzheimer ¿cuál es? la acetilcolina ¿no es cierto? entonces entre los fármacos se dan los inhibidores de la acetilcolina serasa para aumentar la concentración de acetilcolina ¿no? pueden dar estos inhibidores de la acetilcolina serasa y lo que más están usando es ahora ese de acá un antagonista de los receptores N-metil de aspartato ¿no? que también se usa en casos graves de demencia de Alzheimer pero como les digo no te no te modifica el curso de la enfermedad lo único que te va a disminuir el la 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 velocidad con la cual se instala el déficit cognitivo los fármacos de ciudad con sus dosis porque los tengan la no te no te no te